Que difícil es el otro lado, donde nadie da por ti ni un centavo Que bonito verte dando malos pasos, cuando conmigo la pasabas al putazo Te lo advertí, que no me engañaras, y que de mi ya no jugaras El karma esta cabrón y ahora disfruto muy cañón, que tu ya no estas conmigo Yo te lo dije, que ibas a sufrir por egoísta, que ibas a llorar por tus mentiras Y mira nada más como es la vida Yo te lo dije, que ibas a sufrir por egoísta, que ibas a llorar por tus mentiras Y mira nada más como es la vida Siempre te traté chingón y me pagaste con traición Mucha suerte en tu vida Y me decías que sin ti no era nada Te lo advertí, que no me engañaras, y que de mi ya no jugaras El karma esta cabrón y ahora disfruto muy cañón, que tu ya no estas conmigo Yo te lo dije, que ibas a sufrir por egoísta, que ibas a llorar por tus mentiras Y mira nada más como es la vida Yo te lo dije, que ibas a sufrir por egoísta, que ibas a llorar por tus mentiras Y mira nada más como es la vida Siempre te traté chingón y me pagaste con traición Mucha suerte en tu vida